Hoy hablaremos acerca de las nuevas variantes de la COVID-19, Omicron, y también acerca de flurona. Como todo virus, el SARS-CoV-2 está constantemente cambiando y produciendo variantes nuevas que podrían presentar características distintas a las previamente conocidas. Una de ellas es la variante Omicron. Conoceremos a detalle cuáles son sus principales características. Esta variante, conocida científicamente también como B11529, fue detectada por primera vez en Sudáfrica el 24 de noviembre del 2021 y dos días después fue designada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud por su alto número de mutaciones. Una de las características que tiene esta variante es que es más traducible que la variante Delta. Produce menos hospitalizaciones y muertes que las otras variantes y puede causar infecciones incluso en personas que ya se encuentran vacunadas. Actualmente se vienen reportando casos en América Latina como Argentina, Chile, Brasil, México, Cuba, Ecuador y Perú. ¿Por qué es tan peligrosa esta nueva variante? Porque es más transmisible que la variante Delta. El número de casos se duplica cada dos a tres días y presenta menos mortalidad que otras variantes. Es menos virulenta, genera menos hospitalizaciones y muertes que las otras variantes. En el Perú no hay ningún fallecido ni hospitalizado y los casos son cuadros leves. ¿Presente escape inmunológico? Pues puede causar infecciones en personas que están vacunadas o con antecedentes de infección. Los estudios muestran que las vacunas, incluida la tercera dosis, tiene una efectividad de 75% de protección. Con respecto a la afectación, afecta en igual número a varones y mujeres. La mayoría de casos reportados son en adultos jóvenes entre 20 y 29 años. ¿Cuáles son los síntomas? Pues dentro de los síntomas que afectan al todo el cuerpo está el dolor de cabeza, fiebre, sensación de fatiga y malestar general. Y los síntomas que afectan al sistema respiratorio son el dolor de garganta, secreción nasal, tos, dificultad para respirar. La sociedad médica reporta que los pacientes presentan síntomas generales de todo el cuerpo con más frecuencia que los síntomas respiratorios. Omicron se presenta de forma leve y con mayor dificultad. Recuerda también que debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia social y vacunarse con las dos dosis y el refuerzo. En los últimos días ha surgido un nuevo término en relación con la pandemia del COVID-19, el cual es furona o flurona, una infección simultánea del coronavirus y virus de la gripe que ha generado uso correcto de mascarillas. Desde el inicio de la emergencia sanitaria mundial a causa de la COVID-19, gobiernos de todo el mundo dispusieron el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del virus SARS-CoV-2. Ante la aparición de variantes más contagiosas de este virus, expertos aconsejan el uso de doble mascarilla para prevenir infecciones del coronavirus. El Ministerio de Salud recomienda además tener en cuenta los siguientes detalles para usar de manera correcta la doble mascarilla. Lávese las manos con agua y jabón o desinfectalas con alcohol en gel antes de colocarse la mascarilla y después de retirársela y cada vez que la toque. Asegúrate que cubra boca, nariz y barbilla. Evita tocártela mientras la tengas puesta. No toques la parte frontal de la mascarilla cuando te la quites. Uso correcto de la doble mascarilla. De acuerdo a la última modificatoria de la disposición administrativa 321 MINSA del 2021, es de uso obligatorio usar una mascarilla KN95 o en su defecto una mascarilla modelo quirúrgica de tres pliegues y sobre esta una de tela. Tener en cuenta el protocolo de uso de mascarilla de protector textil. Los días lunes deberás usar mascarilla de tela color negro más mascarilla quirúrgica. El día martes, mascarilla de tela color azul más mascarilla quirúrgica. El día miércoles, mascarilla de tela color rojo más mascarilla quirúrgica. El jueves, mascarilla de tela color negro más mascarilla quirúrgica. El día viernes, mascarilla de tela color azul más mascarilla quirúrgica y el día sábado mascarilla de tela color rojo más mascarilla quirúrgica. No es adecuado usar dos mascarillas quirúrgicas ya que no hay un buen sellado alrededor de la nariz ni boca. Es incorrecto utilizar la mascarilla quirúrgica abajo y sobre ella la KN95 ya que no garantiza el sellado del respirador disminuyendo así la protección frente al virus SARS-CoV-2. Recuerde cumplir con la programación de uso de color por día. Además utilizar doble mascarilla durante la ejecución de sus actividades. Hoy hablaremos acerca del lavado y desinfección de manos. La higiene de las manos se considera una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de gérmenes también para prevenir el contagio por COVID-19. Organismos como la Organización Mundial de la Salud. Importancia del reporte de síntomas COVID-19 a través de la ficha sintomatológica. Ante el incremento de los casos de coronavirus COVID-19 hemos incluido dentro de nuestro protocolo de activación en casos de COVID-19 para poder evitar fuentes de contagio desde y hacia las comunidades en las que operamos. Por ello exhortamos a todos nuestros colaboradores en Paz y Celpa tener en cuenta los siguientes lineamientos y aplicarlos en sus equipos de trabajo. Si te encuentras en casa, laborando en la empresa o en atención de algún cliente y presentas los siguientes síntomas. Tos, fiebre, cansancio, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, pérdida de sentido del olfato y del gusto, fatiga, dificultad para respirar o dolores corporales sin otra causa que explique el cuadro clínico y al menos uno de los actores relacionados como un contacto cercano con un caso confirmado en COVID-19 o un contacto cercano con un caso sospechoso con resultado indeterminado de COVID-19, quédate en casa y da aviso inmediato al supervisor a cargo y a la trabajadora social. Adicionalmente, deberás completar tu ficha sintomatológica virtual ingresando al link que te proporcionará la asistente médica o el área de salud ocupacional. ¿Qué sucede si no doy aviso de ningún síntoma de sospecha y aún así asisto a laborar? Pues no dar aviso de sospecha de COVID-19 es considerado una falta muy grave. Además de incumplir con el artículo 289 del Código Penal, en el que indica que el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de las personas será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de diez. Ante un posible caso sospechoso, se realizará el retiro y aislamiento del colaborador del puesto de trabajo, además de realizar la limpieza y desinfección inmediata del área de trabajo. Dos, contactos. Si la persona es identificada como alto riesgo de contagio, solicitará la prueba de descarte comunicándose al 107 de salud o al 113 de minsa. Tres, salud ocupacional. Identificar a todos los colaboradores PAS y CELPA con los que ha tenido contacto y aplicar el test de riesgo por parte del médico ocupacional. Cuatro, recomendaciones. Seguir las recomendaciones emitidas por el médico, comunicar cualquier signo sospechoso o sintomatología típica. Tener en cuenta que es de carácter ético, comunicar si presentas algún síntoma para efectuar el procedimiento respectivo y evitar la posible propagación del virus. Medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. Recuerda, el contagio puede venir de la cercanía con una persona sintomática o sin síntomas y o del contacto con superficies contaminadas, lo cual podemos encontrar al recorrer calles, abordar transporte público, al realizar la atención de nuestros clientes, etc. Por ello, si a tu casa libre de COVID quieres volver, las siguientes recomendaciones del Ministerio de Salud debes de aplicar. Usa dos mascarillas, una quirúrgica más una de tela o una KN95. Lávate las manos constantemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos o usa tu alcohol en gel. Mantén más de un metro y medio de distancia con las demás personas. Evita las reuniones familiares y las aglomeraciones y los contactos innecesarios con personas o superficies. Mantén los ambientes ventilados, las ventanas de las unidades abiertas. Evita estar en espacios cerrados. Ponte la dosis de refuerzo, así estarás protegido de la COVID-19. No olvides que un comportamiento responsable para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 requiere que sigas las recomendaciones brindadas. Tu salud y la de tu familia está en tus manos. Vacunación contra la COVID-19 e importancia de la dosis de refuerzo. Las vacunas anti-COVID-19 que figuran en la lista de la Organización Mundial de la Salud de Uso de Emergencias proporcionan diferentes niveles de protección frente a la infección, enfermedad leve, enfermedad grave, hospitalización y muerte. Es decir, si enferma después de haber sido vacunado, es más probable que sus síntomas sean leves. Tercera dosis de refuerzo. Una dosis de refuerzo es aquella adicional que se administra a una población vacunada que ha completado una serie de vacunación primaria, lo que es la primera y segunda dosis contra la COVID-19 dependiente de la vacuna y del grupo de población, cuando con el tiempo la inmunidad y la protección clínica han caído por debajo de un índice que se considera suficiente en esa población. Afortunadamente para nosotros, aunque el contenido de las jeringas puede ser idéntico, una dosis de refuerzo no es simplemente más de lo mismo para nuestro sistema inmune. La aplicación de una sola dosis cuando el esquema requiere de dos no es suficiente, pues está comprobado que la eficacia de las vacunas se logra después de la segunda dosis de la misma y luego de tres meses de aplicada la segunda dosis aplicándote la de refuerzo. La protección te da una tercera dosis, es mayor, más amplia y con más memoria de la que tenías antes. El sistema inmune ya queda con un conocimiento y entendimiento más profundo del virus. Ante el avance de la variante Omicron en el Perú, el Ministerio de Salud recomienda la aplicación de la tercera dosis o vacuna de refuerzo contra la COVID-19. La aplicación de una tercera dosis o dosis de refuerzo debe darse a partir del tercer mes de aplicada la segunda dosis. La aplicación... Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal en YouTube Paz y Selva.